El centro italiano porque la Dante Alighieri arrancó en el centro italiano. Ah, pero bueno, está todo en la misma onda. Claro, claro, era ahí, ahí arrancaron, después tuvieron su propio... Espacio. Espacio, allí... Hermoso. En barrio La Quinta. Así es, así es. Porque vamos a hablar ahora del Dante Alighieri. Sí, Marce, porque lanzan su escuela de verano por primera temporada, es la primera vez que se les ocurrió esto a los directivos de la institución, de dar un espacio para los chicos en el verano. Bien, está bueno. Porque saben que hay muchos padres que, por supuesto, siguen trabajando, y que no saben qué hacer con los chicos. Así que, bueno, nos pidieron para que podamos difundir y de paso se enteran no solamente los alumnos que cursan en esta institución, sino abierto a todas las familias de Carlos Paz. A ver, lo vemos. Este verano esperamos a los chicos de las familias de la Dante o otras familias también de la comunidad que quieran aprovechar este espacio de encuentro, de juego, con dos conceptos que van a ser el eje de esta propuesta. Una es el montañismo, el cautismo, el vida en la naturaleza. Y el otro es el tema de la programación y robótica. En robótica van a trabajar con los juegos, están en este momento los chicos trabajando en robótica en el aula. Los esperamos, es una matrícula muy accesible, de mil pesos, y los días de diciembre, estos seis días de diciembre, de esta semana tres días, y la otra semana los otros tres días, están sin cargo para que ustedes prueben y puedan disfrutar de la compañía de dos profesores especializados en este tipo de actividades. Tanto es el profesor Iber Damiano como el profesor Emanuel González. Son profesores especialistas en escuelas de verano. No son profesores de la casa, los hemos contratado a propósito de la escuela. ¿Cómo surge esta idea, Maristán? Surge la idea porque sabemos que las familias de Carlos Paz, muchas de ellas son comerciantes, dueños de hoteles, y algunos trabajan. Y un poco escuchando esa demanda que a veces hay de la familia de que cuidemos los chicos. La escuela siempre cuida a los chicos. Entonces, bueno, en el verano también prolongamos este cuidado. ¿En el primer año entonces qué se hace? Sí, es el primer año. Esperemos que sea exitoso. Y hemos puesto precios muy exigibles para que todos puedan venir a dar. ¿Para qué edades es? Es desde los 5 o 6 años hasta los 12. La franja que más se va a mover es de primario. No sé si los de sexto porque son más grandes. Enero y febrero, ¿no? Enero y febrero. Tienen previsto un campamento en cada mes. Van a pasar una noche aquí en la escuela con los profesores. Vamos a ver si algún día hacemos un paseo por el río junto a la familia. Bueno, son actividades a las que los chicos de la Dante no están acostumbrados. Totalmente nuevo, con nuevas caras. No es volver a la escuela. Por allí era, oh, los chicos van a volver a la escuela. No. Totalmente descontracturado. La propuesta tiene que ser para que los chicos disfruten. Muy bien. ¿Cómo pueden hacer los interesados en escribir a sus niños? Hay un folleto, se lo voy a pasar ahora, te lo voy a pasar. Y bueno, con ese folleto están todos los datos, ¿no? Bien. ¿Y en qué área va a ser? Por ahora es turno mañana, de 9 a 13. Y si hay cupo para abrir un turno tarde, lo abriremos. Bien, ahí estaba entonces. Muy bien, la directora, ¿no? Bueno, entonces por ahora es por la mañana, Marce. Estos días son gratis, tanto este día que quedaba y la semana que viene es tres días, tres, cuatro días de habiles. Y ya después empieza a regir lo que es la cuota, así que están invitados los padres a consultar, a comunicarse con el Dante. Perfecto, perfecto. Ahí está entonces otra de las...